A continuación veremos cómo agregar un fondo a nuestro diseño. Seleccionamos la opción Fondo. Veremos que en el menú se despliegan distintos fondos que pueden ser aplicados en nuestro trabajo. Tenemos la opción en la parte superior de seleccionar un color. De esta forma la hoja tendrá un color uniforme. También podemos utilizar algunos de los que vienen prediseñados. Debemos observar que cuando nos acercamos a ellos tienen una leyenda que dice gratis, que son aquellos que podemos utilizar de manera gratuita. En algunos casos estos fondos cuentan con una opción paga. Como verán tenemos una gran variedad de fondos. Para este ejemplo vamos a tratar de ubicar un fondo relacionado al tema acuático. Por lo tanto en el buscador de fondos escribiremos acuático. El programa va a seleccionar todos aquellos fondos relacionados al tema indicado. Seleccionamos uno pulsando sobre él. Vemos que se aplica en nuestro diseño. En el caso de que no resulte agradable o querramos cambiarlo, simplemente pulsamos sobre otro diseño y el mismo será reemplazado. Una vez que establecimos el fondo podemos continuar con la elaboración de nuestro trabajo. Es recomendable establecer el fondo en primer lugar antes de modificar los colores de la fuente. Sobre todo puede ser que tengamos que cambiar alguna tonalidad de fuente ya que se perdería con el fondo elegido. Gracias. 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 Gracias.